Miren el privilegio que uno puede tener en este estado de Arkansas. Uno puede sembrar sus matitas de milpa. Miren qué bonito, eso se ve hermoso. La verdad que sí. Eso pues, como hace mucho sol, esos son algunos tomates. Pero hay algunos que, miren, tienen el zucchini. Están bien bonitos. Pero miren, hay muchos tomates aquí todavía. Ya mi mami ya se comió algunos, ve. Miren el tomatito que hay ahí abajo. Hay más tomate. Pero está hermoso, hermoso, hermoso. Más tomates aquí. Hasta se están cayendo los tomates. Bien prensado, ve. Aquí hay más tomatito. Ya mami ya se comió no sé cuántos, como unos seis tomates que comió. Pero eso está hermoso. Ahí anda el cherno. Ahí anda la nieta. Ahí anda el abuelo. Ajá. Sí, mira, allá está la nieta, ve. Ay, qué bonito. Están vestidos salvadores. Está bien hermoso acá. Hay que comer los tomates. Miren qué chulada de flores. Dice que estos chiles no son dulces. Todo esto lo ha sembrado el hijo grande. Miren, es una hermosura que hay aquí. Miren. ¿Qué pasa? Estoy grabando los chiles, que están bonitos. Miren los tomates. Miren qué bonito esto. Hermoso, hermoso. El pelito. Mira. ¿Quiere grabar? ¿Quiere grabar video? Ajá. ¿No? ¿No quiere grabar video? No. Sí, mira, mira qué bonitos los chiles, mira. Bien bonitos, mira. Mira los tomatitos. Ve. Dice que son dulces, dice. Ay, pero esto se ve hermoso, este, el olor, esto. Ajá. Aquí. Muy, mira. ¿Ves? Hasta ayotes tiene. Sí, hasta ayotes tiene. Ajá. Sí. Están bien bonitos. Vamos a buscar uno dulce. Sí. Supuestamente dicen muy que son dulces. Vamos a ver. Vamos a comer uno. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si es dulce. Es dulce. ¿Es dulce? Ajá. Está rico. Guau. Ok, él dice que está. Igual tu vestido, mira. No, es el té. Ajá. Sí, él tiene leche. Mira. Qué hermosa está la casa. Cris, no querés un chile. Cris, ven. Ven. Ven a probar un chile. Ven. No, no pica. Vení, Cris, Tofer. Está rico. Come on, Cris. Suena. No quiere. No quiere. No quiere. Ok, voy a enseñar el frijol de allá. Miren, para jugar. Voy a enseñar el frijol. Miren. Ahí voy, col, 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 col. Es que todo ejemplo, para decirle que en Arkansas se cultiva todo eso. Mira el estado, mira aquí el hijo grande, mira cuántos frijoles tiene, ves. Una chulada de frijoles, ves. Ve, qué bonito. Mira frijoles, mamá, mira, mira cuántos frijoles, mira. Frijoles, ¿verdad? Ah, acá son frijoles. Mira qué chulada ahí aquí, ves. Está lleno de frijoles esos pajaritos de ahí. Hermosos están, mira. Ay, mira, mira flores, mami, mira. Flores. Mira. ¿Qué color son? Morados. ¿Verdad que sí? Morados. Ajá. Morados. Aquí está, sí. Ajá. Ay, mi amor, el color. Mira qué bonito, mira el color. Ahí tienes un morado, sí. Sí, sí, hermoso está, hermosa la casa. Ahí está la casa de Keirin con Monsés. Hermosa, hermosa. Ay, amor. Ay, amor. Ay, faltó la sandía al otro lado, la sandía. Mamá. Mamá, vente. Vamos a ver la sandía. Mami está cansada. Vente. Vamos a ver la sandía. Vamos a ver la sandía, vamos. Vamos a ver la sandía. Vamos a ver la sandía, sí. Allá vamos a ver la sandía. Ajá. Mira qué, mira qué bonita. Mira, ahí está la princesa bañando. Ahí está, duermiendo. ¿Qué estuve? Ajá, sí, ahorita. Mira, ve qué hermosa. Mira, vean sandías, ve. Y yo vi dos sandías. Oh, allá están las otras. Ve, qué hermosa. Bueno, pues aquí, eso es lo bueno de este estado por este tiempo, ¿verdad? Tranquilo. ¿Qué usted cree? Se puede cultivar. Está que es hermosa la casa, ¿verdad? ¿De quién es? Del hijo. Moisés y la esposa. Del hijo grande. De mi hijo, Moisés y su esposa. Bien bonito. Allá está. Esta es la parte de atrás. Chao. Y ahí la nieta. Bye. Bye.